La Secretaría de Gobernación en el caso de Azteca y otras dependencias en el cumplimiento de su deber tuvieron que presentar una sanción, pero lo hacen porque si no ellos estarían incumpliendo con su responsabilidad. Mi recomendación es que no haya ninguna sanción, que quede siempre por encima de cualquier acto, aun cuando se trate de un exceso, de un irresponsable, responsabilidad, que quede a salvo el derecho a manifestarnos, la libertad de expresión. ¿Y por qué actuar así? ¿Por qué la libertad? Porque tenemos un pueblo muy consciente, se puede decir, es que se hace daño, sí, pero no mucho, no mucho, porque en este caso, si el presidente dice que es conveniente, que es necesario que se sigan las recomendaciones en materia de sanidad para seguir enfrentando de la mejor manera posible el coronavirus y que no se enferme la gente, que no se hospitalicen, mucho menos que pierdan la vida. La mayoría de la gente hace caso y tenemos pruebas de que así es.